Y seguimos, seguimos. Nos ha pasado una cosa un poco rara, ¿verdad? Porque estamos aquí en la radio y oigo perfectamente a través del móvil la entrevista que le acabo de hacer por Facebook a Miguel Ángel Tejera, pero después voy al ordenador, al Facebook, y no, la escucho, un poco raro, ¿eh? Vamos a darle un poquito de tiempo por si acaso, porque en la taller se escuchan perfectamente, por si alguien está teniendo este problema, que sepa que nosotros también un poquito, así que estamos todos iguales. A ver si, de todas formas no se preocupen que pondremos la entrevista en pslradio.es, así que por si la quieren escuchar en diferido. Yo espero que a él se le escuche también alto y claro, porque es un hombre que está haciendo tantas cosas por los niños, nuestros niños que están malitos, que están, que tienen algún tipo de cáncer. La verdad es que yo no me canso de aplaudir la labor de José Jerez, presidente de la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Variante, que lo tengo al otro lado del teléfono. Buenos días, José. Buenos días, que me pones colorado. ¿Cómo no ponerte colorado, José? Pero yo no solo, ¿eh? Es un equipo detrás de mí y delante de mí. Claro, que yo soy uno más. Yo te lo voy a decir que yo sé que no estás solo, ¿eh? Que tienes ahí un equipazo. La verdad que sí, tengo un equipazo. Ahora mismo tenemos un equipazo que se está logrando y Dios quiera que se logren los proyectos que tenemos. Estás luchando mucho, ¿verdad, José? Sí. Para que todos esos proyectos que se han puesto, esos objetivos que tienen en mente, que tienen también escritos seguramente en muchísimos papeles ahí en sus oficinas, se vayan haciendo realidad. Ya se han hecho realidad muchas cosas, ¿eh? Sí, la verdad que sí, se han conseguido muchas cosas a nivel insular, a nivel regional y ahora a nivel nacional también, con la lucha del 33 y otras luchas que vendrán, que ya empezaremos el año que viene, a intentar cambiar las cosas de las familias de niños y adolescentes con cáncer a nivel nacional. Porque no nos paramos aquí en Canarias si no queremos, si tenemos posibilidad de ganas y fuerzas. ¿Por qué no? ¿Por qué en Canarias nos tenemos que quedar y por qué somos tan mirándonos en el ombligo si podemos hacer cosas más grandes? O sea, claro, mejorando siempre lo primero en nuestra tierra. Lo hemos dicho un montón de veces, ¿verdad, José? Ojalá no fuera necesario, ojalá no fuera necesario esta asociación. Pero la verdad que sí lo es, que sí es necesaria, porque al materno cada día o cada semana o cada mes, pues por desgracia aparecen nuevos casos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que cada día hay casos y hay que estar atendiendo. Se van unos, llegan otros, algunos caen con secuelas y todo eso dentro de lo que sabemos nosotros, de lo que hemos vivido, los padres de Pequeño Valiente, la Junta Directiva, nuestra vivencia, pues intentamos mejorar, claro. José, esta gala, gran gala, Pequeño Valiente, este sábado 16 de septiembre, yo no sé si quedan entradas, yo creo que quedan algunas. Quedan entradas, quedan entradas, pero hemos superado expectativas porque, bueno, expectativas, dijimos 8.000, nos subimos, pero ya prácticamente la zona que está habilitada, quedarán 500 entradas y, y no sé si, no, que oye, queda un, un, queda, queda, ojalá, Dios, queda un día ahí, queda hoy, queda mañana y el sábado que también se pueden vender in situ ahí las entradas, pero, pero bueno, ya vamos muy bien, hemos superado al Pérez Galdós, al, perdón, al Alfredo Crao, que hace 1.500 y pico, ya llevamos 3.000, yo creo que hoy ya pasamos los 3.000 y, bueno, encantadísimo, creo, no me quiero equivocar. Auguramos un lleno absoluto. José, ¿cómo surge la idea de esta gran gala en beneficio de Pequeño Valiente? Mira, surge un día que en una rueda de prensa me encontramos a, me encuentra Roberto Herrera, que ha sido un poco el que ha tenido la idea y me contó y, bueno, pues también, ¿por qué no? Y él me decía, bueno, José, es que si tenemos que buscar fondos para arreglar esto y ayudar a niños de otras islas, nos quedamos cortos. Un compañero que está muy implicado, ¿verdad? Con esta. Yo te digo, yo estoy asombrado con él, la capacidad de trabajo que tiene, que me llama incluso a las 12 de la noche, José, hoy se vendieron 200 y pico entradas, no sé qué, y siempre un profesional muy bien relacionado, con muchas conexiones, con muchas ideas, con mucha experiencia y nada, pues sigue, pues me lo dijo y dice, es que el Alfredo Crao está 6.500 personas, tienes tus limitaciones y necesitamos más fondos y tal. Pues bueno, así empezó todo, empezó a buscar los artistas y nada, ha derivado en esta gran gala que se ha hecho de por dar, yo creo que es una de las más grandes o la más grande que se ha hecho en Canarias a nivel recaudativo para social, solidaria y, bueno, estupendísimo. Yo estoy, pero súper contento, el equipo lo tenemos a tope, todo el equipo funcionando para ultimar los últimos detalles y ahí estamos. Bueno, van a ver, van a estar artistas como Efecto Pasillo, Grupazo, además antes estaba yo justamente hablando. Y presentando su nuevo disco dos días antes y ahí tienen, tienen, están ahí, ¿sabes? Que es una cosa muy buena. Sí. También estará Rosa López, Las Canarias, Lérica, Lorena, Tuto Durán, María Parrado, Naela, Playa Coco, Karen Méndez, Yure Molina y Quique Pérez. Y Quique Pérez. Y Quique Pérez. Y José, que también ha colaborado muy cerca de Pequeño Valiente. Claro, porque a Playa Coco tenemos el vídeo oficial de Pequeño Valiente, lo han hecho ellos, han compuesto ese tema para Pequeño Valiente, han hecho el vídeo y todo gratuitamente y interesadamente y la verdad súper contento. Estamos, bueno, y pero muy hinchido el corazón de que esto salga bien y que están siguiéndonos. La verdad que la ciudadanía canaria, gracias a Dios, pues será porque se está viendo lo que se hace, ¿no? Y que estamos así y mucho trabajo, porque la verdad que Pequeño Valiente, por lo menos yo ya no tengo, tengo el día debería tener 40 horas para poder seguir. Lo recaudado es o se ayudará, ¿verdad? A Pequeño Valiente a seguir. Hombre, por supuesto, van a ir parte de los fondos destinados a la mejora de la unidad vieja del materno infantil de Las Palmas hasta que se haga el nuevo edificio que se va a hacer, pero como va a tardar en hacerse el nuevo edificio sobre unos tres años y medio, cuatro años, pues nosotros con estos fondos pondremos camas, cunas, mejoraremos la unidad para que los niños que pasan en ese periodo de tiempo por ahí, pues este es lo mejor posible, hasta que se haga la nueva unidad que estará, pues como te digo, entre licitación de obra y obra, pues tú piensas que de tres años y medio a cuatro años. Bueno, pues eso ya es grandioso, ¿verdad? Es tan necesario esas reformas, esos arreglos en el materno. Sí. Es necesario, por supuesto que son necesarios, porque tú piensas que viven dentro de los hospitales y tienen que estar lo mejor posible en el tiempo que estén dándose la quimioterapia y dándose los tratamientos, ¿sabes? Que creo que, claro, te lo digo como padre afectado que pasé por ahí y que estuve tres años yo con mi hija, ¿no? Días, semanas, incluso meses, ¿verdad? Que los niños se convierten en su casa, ¿verdad? En su hogar, el materno, y como dice José, tiene que estar en las mejores condiciones posibles también para las familias, que sus papás también pasan muchas horas ahí, ¿verdad? Y aparte nosotros también, te digo, te comento, hemos conseguido ahora que tenemos un equipo, dos psicólogas, tres trabajadores sociales en Gran Canaria, logopedia, fisioterapeuta, todo para que los niños estén lo mejor posible, y cuando sale del cáncer también, que también hay que, los que salen con secuelas porque estén atendidos. Ahora tenemos un equipo multidisciplinar bastante grande, tenemos ya trabajadores sociales en Lanzarote, físicamente, atendiendo a los niños de Lanzarote, tenemos en Tenerife también dos trabajadores sociales y dos trabajadores sociales y una psicóloga, una neuropsicóloga, y esperemos que el año que viene, pues tengamos también una profesora para seguir a los niños y darles clases, para que no pierdan sus clases y el ritmo ni se separen de los otros compañeros, ¿entiendes? O pierdan cursos. Sí, José, los organismos, ¿verdad? También y grandes empresas están muy sensibilizados también con esta causa y se prestan, ¿verdad? Siempre ayudan. Yo te digo, yo sí, yo estoy muy, hay muchas empresas que ayudan a Pequeño Valiente durante muchos años y ahora más, se están sumando y haciendo cosas, presentando proyectos, viéndolo, visualizándolo, quieren que nos fiscalicen, que nos vean, por eso yo creo que están viendo que se están haciendo cosas, se están cambiando las cosas, y bueno, y ellos dicen, bueno, pues vamos a apoyar este proyecto. Y cada día más, y yo encantadísimo y que siga así, también nos han dicho, ya el otro día me vinieron de una comunidad, no lo digo, que querían montar un Pequeño Valiente fuera de Canarias, y ya vamos a ver cómo sale la cosa. Te llaman políticos de península por el tema del 33%, como que Canarias se empieza a oír a nivel nacional, que hay asociaciones que están cambiando las cosas y que no estamos aplatanados, coño, que hacemos cosas. José, la realidad, la verdad que dura, porque la realidad en el materno no es una fiesta, aunque van muchas personas a animar las tardes y las mañanas a esos niños, lo que sí va a ser una fiesta va a ser esta gran gala, porque se están implicando muchísimas personas en que pueda ser posible y sea una tarde-noche de disfrute para todos, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que se van a cambiar las cosas, que como dices tú, estamos en el materno, también Pequeño Valiente y otras asociaciones que van, y que esto va a salir bien, y que va a ser un antes y un después en las calas benéficas, y que esperamos que se llene y que no haya entradas, que se queden en la azotea, o en el cuarto de los bidones. Que se tenga que repetir, José. Que se tenga que repetir, y ah, bueno, te comento, también se van a dar unos premios a la solidaridad, Pequeño Valiente, que queremos que se consoliden en las islas y que se repitan en el tiempo, y creo que las entidades públicas y privadas quieren también que haya premios solidarios sin ninguna categoría, todo lo mismo, lo mismo un voluntario que una fundación, ¿sabes? Todo lo mismo, cada uno pone lo que puede y lo que tiene, y entonces vamos a dar esos premios, esos 16 premios Solidaridad Pequeño Valiente 2017, a las entidades y personas particulares y empresas que nos han ayudado durante todo este tránsito de Pequeño Valiente, desde su creación hasta ahora, y muy contento. Mucho por hacer todavía, ¿verdad, José? Mucho por hacer, y cada día hay que levantarse y reinventarse. No nos podemos quedar dormidos pensando que hicimos una cosa un día, no, 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 hay que seguir luchando, seguir luchando y seguir cambiando las cosas, y te digo, y cuando ya, y si no tienes lucha, invéntatela. Pero siempre tienes que estar cambiando las cosas, e intentando mejorarlas. José, imitar a todo, ¿verdad? Que compren la entrada si aún no la tienen, la pueden conseguir a través de Entres.es para esta gran gala de este sábado a partir de las ocho y media. Y no al lado de las arenas, te interrumpo, en las arenas, al lado del Carrefour, hay una tienda de la Unión Deportiva que te entres, ahí pueden comprarla, o el mismo día del concierto, en el mismo Gran Canaria de Arenas, que venderán entradas, por si acaban, pero ya quedarán en lacradas, ¿no?, de arriba, pero bueno, se ve perfecto, hay una pantalla gigante, y bueno, hay unas sorpresas, que ni yo las sé, que Roberto Herrera dice que va a haber sorpresas, yo no las sé, él es el que ha organizado, dirigido, todo eso, entonces él no me lo ha contado, y bueno, son dos horas y cuarto, desde aquí decirle que podíamos haber metido, no se podía haber metido a más artistas, porque nos han llamado, bueno, los han llamado a él, nosotros no tenemos nada que ver, sino que es la productora de la primera cadena y Roberto Herrera, pero como él dice, es que no caben, porque si no la gala duraría 12 horas, y bueno, y sería que se marcharía la gente, ¿no? Entonces han hecho una selección que ya ha sido lo que ha salido. Vamos, que han habido muchos artistas que han querido también participar, Sí, que han querido participar, pero lamentándolo y sintiéndolo, no han podido, porque dicen, es que si no la gala se hubiera extendido, vamos, a 5 horas, 6 horas, y era imposible. Artistas también a nivel nacional e internacional, como Naela, como Lorena, como Rosa, que van a estar en esta gran gala, y también Efecto Pasillo, Lérica, Tuto Durán, Gremolina, Karen Méndez, Guiqué Pérez, muchísimos artistas que van a disfrutar a todos los que asistan además. Oye, José, lo que no sé si va a haber alguna fila cero para el que quiera colaborar, pero no pueda ir a... Sí, la fila cero está en la página web de Pequeño Valiente, pequevaliente.com, o en nuestro Facebook, ahí tienen el número de cuenta donde podrán ingresar en fila cero. Son 10 euros, además. No, ahí en la fila cero podrán ser 10 euros o lo que puedan, tampoco ponemos un tope, ¿sabes? Pero que bueno, que pongan lo que puedan y que saben que no es por nada a nosotros, es por todo, es por todo. Y vamos a ayudarnos solo al materno. Perdón, José, perdón, continúa que te interrumpí. No, que no solo es al materno, que también vamos a ayudar, ayudas sociales, ayudas económicas a todo el resto de las islas, porque nosotros, como siempre digo en las entrevistas, somos canarios de las ocho islas, con la graciosa. Pero que somos canarios de todas las islas y que no miramos donde ayudamos. Si recaudamos en un sitio y hay una silla de ruedas en la Gomera, pues ahí vamos. Nosotros estamos para tapar agujeros y ayudar al que pueda, no para mirar de dónde son unos u otros. José, decía yo que nunca se sabe, porque uno piensa que no le va a tocar, que eso es imposible, eso sale en la tele, pero por desgracia toca, puede tocar. Por desgracia toca, claro, que toca. A mí me tocó de lleno y te cambia la vida, y te cambia la vida, yo qué sé, estás en una vida tranquila con tu trabajo, con tu tal, y de repente te das cuenta que tú ya tienes cáncer, que se te cae la vida, pero que bueno, que a mí lo que me ha enseñado, que no me hubiera gustado como hubiera pasado esta desgracia, pero me ha enseñado, me ha cambiado la vida. El cáncer de lo malo que ha sido, que no me hubiera gustado como hubiera pasado, me ha enseñado a vivir de otra forma, ¿no? A vivir, no sé. Y a valorar otra cosa. A intentar ayudar, a intentar tal, tanto yo como mis compañeros, como los voluntarios, nos ha cambiado la vida, e intentamos mejorarlo dentro de nuestra modestia, lo mejor que podamos. Y ahí estamos. Valoras otras cosas, ¿verdad? La vida se ve de otra manera. Sí, la verdad que valoras el cafecito, que te tomas dándote un rayo de sol en la cara, los momentos pequeños, que son los más grandes, y a disfrutar el día a día, que es lo más importante. Y a no preocuparte de lo que no tienes, y a no preocuparte de nada. De gente que a lo mejor te viene, pan, pan, a decirte cosas, y te enfadas, ¿no? Y no decir, bueno, lo estoy haciendo bien, creo que lo tengo haciendo, sigo pa'lante. Y al que no le gusta, que no mire. Pues sí. Así de claro. Pero a vivir la vida con menos equipaje y más sencilla. José, tú estás de isla en isla, ¿verdad? Ahora mismo estoy en Tenerife. Estás en Tenerife, ahora mismo, trabajando, ¿verdad? Por la asociación. Sí, ahora mismo estoy en otra cosa que no puedo decir, porque salgo de una rueda de prensa, pero otra cosita que tenemos aquí, porque no lo puedo, son gente que nos ha ayudado, y tengo que estar aquí apoyando lo que van a hacer. Entonces estoy aquí, ahora cojo una vía, me vuelvo otra vez para Las Palmas, y así estoy. De isla a isla. Estamos ahí, pero bueno, bien. La verdad que muy bien. La verdad que me siento muy cómodo, bueno, me siento orgulloso de ser canario, y de la verdad que tenemos una ciudadanía increíble, que ayuda un montón, y que está cuando se le necesita. A seguir ayudando, José, todos podemos poner nuestro granito de arena para hacerle más fácil la vida a estos niños. Y a sus familias. José, muchísimas gracias, por haber entrado conmigo en directo, y esta gran gala va a ser un éxito rotundo. Seguro. Yo creo que sí, esperemos. Desde aquí un llamamiento, que no es por nosotros, es por todos, porque todos estamos en el mismo barco, no viste bombo, que se llama vida, y nos puede tocar, y entonces, bueno, pues diez euritos que no son nada, pueden hacer muchas cosas. Y a ti hay que decirte, te espero ahí en la gala. Pues ahí, nos vemos, José, un abrazo enorme. Igualmente. Un beso. Bueno, pues ya saben, charlamos con José Jerez, presidente de Niños con Cáncer Pequeño Valiente. La verdad es que es una labor, como decimos, maravillosa. Yo también conozco de cerca esa realidad, la realidad de los enfermos con cáncer, con cáncer, de los más pequeños, y es muy duro. Así que todos, todos podemos ayudar, y encima, si nos divertimos haciéndolo, pues mejor. Natalia, escuchamos un temita musical de uno de los artistas que estará en esa gala que me vas a poner, cuéntame. A ver, a ver, a ver, a ver, pues mira, te voy a poner a María Parrado que para mí me encanta, sinceramente. María Parrado, no, María Parrado, no va a estar en la gala, ¿no? Ay, sí que sí va a estar en la gala, ¿verdad? Y no la nombré yo. No, pero bueno. No la nombré, claro, los voy a nombrar a todos, ¿eh? Efecto Pasillo, Lérica, Lorena, María Parrado, ay, que a mí me encanta esa niña, tiene una voz tan dulce, tan bonita, Naela, Playa Coco, Rosa López, Canarias, Tuto Durán, Quique Pérez, Yure Molina y Karen Mentes. Pues escuchamos a María Parrado.